Hola, ¿qué tal amigos de Platzi Live? Bienvenidos a esta entrevista especial donde vamos a hablar sobre cómo estamos interactuando con la tecnología hoy en día, cómo vamos a interactuar en el futuro. Para eso está conmigo Carlos Ordóñez, muchas gracias por estar aquí. Cuéntame específicamente, Carlos, tú perteneces al equipo de... eres un evangelista técnico de Amazon Alexa. Así es, así es. Primero agradecerte a ti y a tu equipo la invitación. Y sí, yo trabajo con las comunidades de desarrollo de Alexa, específicamente ayudándoles, inspirándolas para que construyan experiencias de voz extraordinarias y para que aprendan no nada más al diseño de la experiencia de voz, sino también cómo desarrollarlos. Oye, los asistentes de voz hoy en día están ya prácticamente en todos lados, ¿no? Ya no solo basta en nuestra casa o en nuestro teléfono, sino incluso vemos cómo ahora ya hay audífonos donde tú simplemente los puedes mencionar y te responden. Está el anillo que precisamente Amazon acaba de anunciar, donde simplemente le susurras y entonces te contesta. ¿Es realmente esta nueva forma de interactuar con la voz? ¿El comando de voz es la evolución de cómo interactuamos con la tecnología? Así es, mira, para nosotros en el equipo de Amazon, la evolución de la forma como interactuamos con las interfaces digitales está muy clara. Tenemos que remontarnos a la década de los 70's, cuando toda la interacción con el mundo digital era a través de las consolas o las terminales, en donde todo era vía texto plano. Entonces, todavía a la fecha como desarrolladores nos sentimos muy orgullosos, dime si no, cuando con una sola línea de código deployamos, integramos, probamos y hacemos todo el continuous integration en una sola línea de código, incluso hasta volteas con tu compadre y le dices, oye, mira, con una sola línea de código mira todo lo que puedo hacer. Entonces, esa fue como la primer forma que teníamos para interactuar con el mundo digital. Después viene una innovación muy importante, que son los mouse, ¿sale? Entonces, empiezas ya a tener una interacción en un canvas de dos dimensiones, en donde tú ya puedes mover objetos en la pantalla. Entonces, eso representa una forma nueva de cómo estás interactuando con el mundo digital. Años más tarde, lo que sucede es que llega una nueva innovación, que son los dispositivos móviles sin botones, que también, imagínate, tienes un dispositivo que está leyendo o identificando los garabatos, detectando los garabatos que haces en la pantalla. Entonces, para nosotros en Amazon, pues, el siguiente paso en la interacción con el mundo digital es con la voz, que definitivamente es más natural y genera menos fricción cuando le hablas a un dispositivo. Y además de natural, es algo con lo que siempre soñamos, ¿no? En la ciencia ficción era como súper evidente que soñábamos con hablarle a las máquinas y que nos hicieran caso. ¿Por qué si la voz y el audio parecían algo tan nativo, tan lógico, hemos tardado tanto tiempo? Incluso ha sido más lógico que probablemente el pulgar, ¿no? Que fue una de las cosas grandes innovaciones, como mencionabas. ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en llegar a utilizar los comandos de voz para interactuar con la tecnología? Mira, la realidad es que la investigación en la sintetización de la voz, o sea, cuando la voz es emitida por un dispositivo digital, sí tiene ya mucho tiempo. De hecho, tiene más de 30 años haciendo computadoras que hablan. La parte clave es cuando vas a interpretar, identificar y detectar lo que el usuario está diciendo. Entonces, en la actualidad, gracias al cómputo en la nube, ya podemos tener, cuando tú le dices, Alexa, hola, lo que hace es que compara esa ola contra un conjunto de olas grabados y te entrega una precisión de lo que le estás diciendo. Entonces, con base en esto, gracias a la capacidad de cómputo que tenemos actualmente, es hasta ahora que tenemos la precisión adecuada para mantener un diálogo correcto, para mantener un diálogo fluido y que la computadora y los servicios de voz detecten qué es lo que estás diciendo. Y con base en eso, poderte contestar. Una de las cosas que probablemente cualquier persona cuando interactúa con dispositivos de voz, siempre nos preguntamos es cómo los hacemos más inteligentes, cómo hacemos que no simplemente parezcan robots que salieron y ya están ahí, sino que puedan estar aprendiendo de nosotros, puedan estar evolucionando. ¿Cómo se hace más inteligente, Alexa? Claro que sí, mira, Alexa, al final del día, todo es un comando de voz, ¿sale? Hay un conjunto de comandos de voz que son nativos y un conjunto de comandos de voz que nuestros desarrolladores o nuestra comunidad de desarrollo entrega. Algo nativo sería, por ejemplo, Alexa, cuéntanos un chiste. ¿Por qué metieron al rompecabezas a la cárcel? Porque estaba armado. O, por ejemplo, Alexa, ¿cómo está el clima? Ahora en Ciudad de México, Distrito Federal, hay una temperatura de 18 grados Celsius con cielos mayormente soleados. Alexa, ¿cómo están las acciones de Amazon? A las 11 y 23 tiempo del este, las acciones de Amazon.com cotizan a 1,777 dólares estadounidenses con 32 centavos, un 0.86% más desde el cierre anterior. Entonces, si te fijas, César, al final del día, nosotros tenemos un conjunto de comandos nativos. Pero, ¿cómo le hace el servicio de voz para detectar cuándo es un servicio de terceros? Entonces, nosotros lo que hacemos es diseñamos una experiencia que se llama una skill o una app de voz. Entonces, lo que tú realmente haces es que tú diseñas toda esa experiencia y entonces, como desarrollador externo, puedes hacer a Alexa más inteligente desarrollando skills. Y, obviamente, como desarrolladores, pues ya le queremos echar manos, ¿sí o no? Porque lo que quieres es, pues, empezar a desarrollar nueva tecnología y echar y utilizar todo este diseño de interfaces, ¿no? Eso es lo que me parece a mí genial, de cómo este producto no está terminado, sino que sale para que las personas, los creadores, lo terminen, ¿no? Y ellos lo hagan realidad. O sea, los creadores tomen esto como una herramienta y no solamente como un producto de consumo, sino como una herramienta de creación y puedan hacer más inteligente Alexa y cualquiera de los dispositivos que interactúen precisamente con él. ¿Cómo, qué es lo que necesita una persona común y corriente, tanto técnicamente como en cuestión de hardware o de software, para desarrollar algún skill para Alexa? Sí, mira, una palabra clave aquí es que Alexa es un servicio de voz. Entonces, al vivir en la nube, tú lo único que necesitas es un navegador. Te puedes meter a developer.amazon.com, crear una cuenta allí y empezar a desarrollarla. Ya desde la parte técnica, tenemos SDKs que te permiten construirla con Java, con JavaScript, con, bueno, con Node, con Node.js y con Python. Entonces, tú lo que construyes es la función que está en el backend, que es una función lambda, ¿ok? Y construyes tu modelo de voz. El modelo de voz lo haces en developer.amazon.com. Entonces, específicamente, lo único que necesitas es un navegador y conectarte a la nube y empezar a desarrollar. Oye, hablábamos que es algo con lo que hemos soñado históricamente en la ciencia ficción en general, poder hablarle a las máquinas, pero tal vez no nos hemos puesto a pensar qué tan diferente es interactuar con ellas como lo hacemos visualmente. ¿Se tiene que tener algo en cuenta cuando se trata de diseñar para voz? Sí, definitivamente, diseñar para una pantalla no es lo mismo que diseñar para la voz. Y por eso, en nuestro equipo de Amazon construimos un conjunto de principios de diseño que se llama diseño situacional, en donde te llevamos de la mano para poder diseñar una buena experiencia. Porque Alexa no es un teclado de voz. Alexa lo que hace es que detecta cuál es tu intención. Entonces, con base en esa intención, te hace un conjunto de preguntas que te van a permitir identificar qué necesitas para satisfacer esa intención. Entonces, la experiencia es muy diferente. Muy, muy, muy diferente. Imagínate que tú estás hablando con el dispositivo, entonces no tienes una pantalla. Normalmente, cuando hago estos talleres en donde viene gente que tiene experiencia en User Experience, les invito a que reflexionen sobre que no es una pantalla, un cuestionario en donde tú le vas a ir preguntando campo por campo y el dispositivo lo va a ir llenando, sino que tienes que mover la forma como lo estás diseñando. Empiezas desde la intención y a partir de allí. Por eso, o empiezas desde la situación. Por eso le llamamos diseño situacional. Y que algo que es muy interesante es que no solamente cambia la interacción, como mencionas, sino también el propio consumo. Generalmente, nosotros como consumidores de tecnología estamos acostumbrados a encontrar lo que queremos, a encontrar el botón que hace lo que queremos que haga, a encontrar tal vez la tecla del teclado que queremos que haga. Y en este caso, no solamente necesitamos, no nos tenemos que encontrar, simplemente pedimos y reacciona el comando de voz para darnos lo que estamos buscando específicamente. ¿Qué implica entonces, o sea, qué se tiene que considerar al momento de diseñar para algo que no es visualmente representado? Mira, esa es una muy buena pregunta y me da risa porque al final es muy interesante el concepto de navegación. ¿Ok? Tú, por ejemplo, en Amazon, imagínate que estamos en Prime Day, tú te puedes meter en Amazon.com y ver allí todas las diferentes ofertas que están, las promociones que están, y tienes una especie de navegación pasiva en donde estás scrolleando de forma infinita todas las promociones. Y, bueno, ¿qué estás haciendo con la computadora? Pues aquí curioseando, ¿sí o no? Pero al final del día, con un dispositivo de voz, tienes que tener algo que se llama navegación activa. Tienes que decir específicamente cuál es tu intención. Por ejemplo, Alexa, busca Amazon Echo. Alexa, cancela. Entonces, si te fijas, la interacción es más natural. Entonces, si tú le hablas directamente y expresas cuál es tu intención, entonces el diseño de experiencia es diferente. Es lo que llamamos navegación activa contra navegación pasiva. Normalmente, no sé si te ha tocado, César, pero llamas a tu equipo de TI o llamas a alguien que sabe un poco de computadoras y, pues ahí pícale, va y búscale. Entonces, en un dispositivo de solo voz, pues, ¿cómo haces eso? No es posible, ¿me entiendes? Entonces, tienes que manifestar cuál es tu intención para poder tener una mejor experiencia. Entonces, desde allí cambias la forma como estás diseñando tu experiencia y no nada más el diseño de la experiencia, sino la forma como la desarrollas. Oye, creo que muchas veces cuando vemos tecnología de este tipo, cuando vemos cosas que cambian un poco, como la forma en la que interactuamos y consumimos, no les encontramos un uso hasta que vemos cómo la gente los está utilizando, cómo los encuentran. Tú identificas, así como acaba de suceder, cómo es posible preguntar precios, incluso pedir, comprar directamente. Tú identificas algunos skills que sean como un gran ejemplo de cómo se está implementando esta tecnología para otras cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos un caso de un estudiante de Platzi, precisamente que desarrolló un skill para leer los comentarios del foro de discusiones. Entonces, la gente lo toma y ve cómo lo utiliza. Tú tienes algunos ejemplos geniales ahí. Sí, mira, de hecho, las skills que más se utilizan son las skills de juegos. Entonces, tenemos varias skills de juegos, tenemos varias skills de información y varias skills de meditación que te permiten a ti tener una mejor experiencia. Entonces, esas son principalmente las skills que más conexión tienen. Pero obviamente, al tener tú un dispositivo con estas características, tú puedes desarrollar prácticamente cualquier cosa que necesites. De acuerdo. Y la voz como tal, el audio como tal, está teniendo como un boom bastante grande en general. Puede ser a partir de esta idea, tal vez en la que no tenemos mucho tiempo, puede ser verdad o falsa, pero tenemos esta necesidad de aprovechar cada vez más esto. ¿Tú crees que el futuro de la interacción está 100% enfocada a audio? Porque probablemente, hasta que logremos controlarlas con la mente, creo que es la forma más natural, como interactuamos con otros humanos. ¿Tú cuál crees que es el futuro de la interacción de la tecnología a partir de donde estamos ahorita? Mira, definitivamente, una de las bondades que tienen los dispositivos de voz es que eliminan completamente la fricción. Entonces, es simplemente más fácil, por ejemplo, pedir a Alexa que haga un reporte. Espérate, porque va a hablar. Alexa, pedirle que haga un reporte. O Alexa, apaga la luz. O Alexa, solicita esta información. O Alexa, va y busca. Que tener, imagínate, en un setting, tener que sacar tu dispositivo y tener que hacer algo, buscar la app y hacer esa forma. Algo muy importante que está sucediendo, César, y va de la mano de la pregunta que me hiciste, es el hecho de que la tecnología que existe actualmente nos está individualizando. ¿Qué significa eso? Que yo estoy con mi dispositivo, yo estoy prácticamente de forma individual, yo y mi dispositivo. En este tipo de dispositivos, lo que hace es que es un miembro más en un setting social. Entonces, es una persona, es un dispositivo, ya le digo persona, ¿no? Pero es un dispositivo que al final está interactuando también con nosotros en la mesa, está interactuando en el juego, está interactuando en la oficina, está interactuando en diferentes lugares. Entonces, eso cambia por completo la forma como podemos interactuar y la forma como estamos socializando entre todos, ¿no? Perfecto. Pues está genial. Pónganos aquí en los comentarios si les interesaría saber más de este tema, porque la verdad es que a mí me huele a la cabeza la idea de, pocas veces nos ponemos a pensar sobre eso, sobre cómo ha ido evolucionando, cómo interactuamos con las cosas. Y te digo, probablemente, este es lo más cercano a la naturaleza a la que hoy en día nos interactuamos con un humano, ¿no? Porque, como te decía, si pensamos tal vez en este futuro todavía más soñado de interactuar con la mente, bueno, todavía no es posible interactuar con otro humano con la mente. Entonces, tenemos que encontrar estas conexiones humanas que, como dices, la tecnología se adapta a nuestro ambiente social y no solo nos desprende de ese ambiente o lo modifica, sino que se adapta porque de esa forma garantizamos que nosotros usamos la tecnología y que no la tecnología nos usa a nosotros. Es correcto, César, y agregando un poco lo que comentabas, no es que los dispositivos de voz van a reemplazar los dispositivos existentes, tan así que nuestra charla comenzó platicando de cómo las consolas siguen siendo vigentes. Entonces, lo que está sucediendo es que al reducir la fricción, entonces facilitamos la vida de los usuarios, facilitamos la vida de la gente y acercamos la tecnología. Sal, imagínate los casos de uso que puedes tener cuando tienes un dispositivo para gente adulta, un dispositivo para niños, un dispositivo para adolescentes. Entonces, al final del día es parte de lo que estamos tratando de construir y obviamente, pues, invitar a todos a que desarrollen skills, a que nos ayuden a ser Alexa más inteligente y, pues, a crear experiencias de voz extraordinarias. Entonces, estaría increíble. Ojalá también un día tengamos un curso de Platzi para que aprendan a hacerlo, para que, en general, empoderemos a la comunidad y empoderemos a las personas, como dices, no solamente hacerla más inteligente, sino encontrarle más usos. Y también, sobre todo, en Latinoamérica, como comentabas, tú eres evangelista de Latinoamérica específicamente, porque muchas veces creemos que la versión en español puede ser como una adaptación, en general, de lo que existe en el mundo gigante que existe de skills, probablemente en inglés. Y es porque en Latinoamérica tenemos que empezar a desarrollar nuestras propias skills con nuestras propias funciones. Fíjate que, agregando lo que dices, César, perdón que te interrumpa, pero algo muy importante es el hecho de que los modelos del lenguaje son diferentes y nosotros lo adaptamos para que funcionen bien y sorprender a nuestros clientes, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un skill que tú vas a desarrollar de comida, tenemos algo que llamamos slots, que son parámetros configurables en donde tú ya le puedes decir, por ejemplo, algo muy mexicano como pozole, ¿ok? Y detecta qué es a la que te estás refiriendo. Tenemos modelos de lenguaje en España, en México y en Estados Unidos. Acabamos de lanzar hace un par de semanas el español en Estados Unidos. Entonces, prácticamente, con el mismo modelo de lenguaje, ¿ok? En diferentes regiones tú puedes entregar esta misma experiencia y no nada más eso, sino tropicalizada o adaptada a las necesidades, pues, de esa región, ¿no? Perfecto. ¡Guau! Pues muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias por venir a platicar un ratito sobre esto. Ojalá te tengamos más seguido aquí. Claro, con mucho gusto. Ojalá ya te estoy ahí, este, poniendo en un curso, pero ojalá que sí. No se diga más, con gusto, con gusto. Y, bueno, pues, ojalá hayan disfrutado de esto, ojalá sea de su utilidad. Que piensen cómo esta visión que tenemos hoy en día para diseñar se pueda adaptar para realmente el futuro, que es hablar con las cosas y hablar con las personas. Es correcto, César. Y muchas gracias. Invitar a tu audiencia, una vez más, a que venga a desarrollar en developer.amazon.com y que me sigan, mi Twitter, arrobasoherchido. Y ahí estamos para cualquier duda, cualquier comentario. Con mucho gusto puedo atenderlos allí. Perfecto. Pues, volvemos al estudio, allá, a Bogotá. Muchas gracias. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves, en vivo. Pero no solo eso, Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com, diagonal agenda y sigue el próximo streaming en vivo.